La mujer del cuadro es del año 1944, es una película estadounidense producida por International Pictures con guión de Nuna Lee Johnson basada en la novela Once of War de J. H. Wallis, escrita en 1942, es decir, dos años antes apenas de que se hizo esta adaptación. La fotografía es de Milton Krasner, la música de Arthur Lange y el montaje de Marjorie Johnson. Es una película de 99 minutos con dos grandes actores en los personajes principales. Tenemos al actor Edward G. Robinson en el papel de Richard Wanley y a la actriz Joan Bennett en el papel de Alice Reid. Pues bien, esta película de Fritz Lang forma parte de la etapa estadounidense de este director que comenzó su carrera en Alemania y dirigió en esa etapa en Alemania, en los 20's, en los... generalmente, bueno, más bien en los 20's, obras excelentes como Metrópolis en 1927 y el thriller M, el vampiro de Dusseldorf en 1931. La primera es una película de corte totalmente expresionista, mientras la segunda se consideraría un thriller. A mediados de la década de 1930, Fritz Lang hace marcha a Estados Unidos, se integra al sistema cinematográfico hollywoodense y logró convertirse en una figura muy importante del cine noir, aunque también exploró otro tipo de géneros. Pues bien, vamos con la película. Bueno, esta película comienza con el respetable profesor en psicología Richard Wanley impartiendo clase en la Universidad de Gotham en Nueva York. El tema de la clase eran las muertes provocadas, los grados de culpabilidad y las principales atenuantes como la legítima defensa. Poco después lo vemos despedir a su esposa e hijos que se van de vacaciones de verano sin él. Esa misma noche acude, como de costumbre, a un club para reunirse con dos amigos. Pero, antes de entrar, se detiene a contemplar embelesado a una mujer que aparece en un cuadro que se ubica en el escaparate contiguo al club. El reloj marca las 9.10 de la noche, mientras los tres caballeros conversan en el salón sobre el riesgo que representa que hombres de su edad se embarquen en aventuras que no podrían soportar, ya que un descuido, un impulso, una aventura o una copa de más pueden devenir en una tragedia. Sus amigos se marchan y él se sienta a leer el cantar de los cantares, pidiéndole al camarero que le avise cuando sean las 10.30 de la noche. Llegada la hora, es notificado que ya son las 10.30 y el profesor Wanley sale del club. Se detiene nuevamente a ver el cuadro y, de pronto, a través del reflejo en el vidrio, se da cuenta que la mujer del cuadro, que más tarde sabremos se llama Alice Reed, está frente a él. Y, de manera insinuante, le dice que se encuentra sola, que no tiene compromiso y le pide vayan a beber algo. Después de tomar unas copas en un bar, Wanley está visiblemente emocionado ante el hecho de haber conocido a la mujer del cuadro y, aunque el reloj marca las 11 de la noche, que él considera ya es tarde, y también recuerda aquella conversación que tuvo momentos atrás con sus amigos, y, de repente, acepta la invitación de la mujer para ir a su departamento, donde ella le mostraría más dibujos del artista que la pintó. El reloj de la calle, ubicado afuera del edificio donde vive Alice Reed, marca la una de la mañana. Un hombre, cuyo rostro no podemos ver, llega en un taxi y entra al departamento de Alice. Se trata de su amante, quien, ante el hecho de que Alice está con otro hombre, comienza a ponerse violento contra ella y Wanley. Como resultado de este enfrentamiento con el profesor, termina falleciendo. Todo esto ante la mirada aterrorizada de Alice, que nos es posible observar gracias a un dramático acercamiento de la cámara. Wanley, un poco más sereno que ella y siguiendo sus principios éticos, decide llamar a la policía. Pero, finalmente, se arrepiente, puesto que, aunque considera que mató al hombre en defensa propia, la policía, evidentemente, no le creería. Aquí tenemos una lucha interna del personaje entre lo que, en teoría, debería hacer y lo que realmente puede hacer encontrándose en una situación como esta. Evidentemente, sufriría, pues, las consecuencias de el llamar a la policía. Alice y Wanley, entonces, trazan un plan para poder deshacerse del cuerpo. Trabajo que llevaría a cabo Wanley en su carro. Esto con la condición de no revelarle a ella ni su nombre ni a qué se dedica. Por su parte, ella le pide deje algo de él en garantía de que va a regresar para llevarse el cuerpo. Él accede y le entrega su chaleco. El reloj de la calle marca la 1.20 AM cuando Wanley sale del departamento para ir por su carro y, después de algunos inconvenientes, regresa a las 2.35 AM. Para ese entonces, Alice ya había despojado al cuerpo de sus identificaciones, pertenencias y dinero, que, por cierto, ella se queda. Mientras él procede a envolver el cuerpo en una manta, le pide a Alice que se deshaga de todas las pruebas al día siguiente y borre todas las huellas del asesinato que acaba de ocurrir en su departamento. Cuando son las 3 de la mañana, en una escena muy característica del cine noir, vemos a Wanley introduciendo el cuerpo al carro en medio de la oscuridad, la calle vacía y una fuerte lluvia que hace, digamos, mucho más dramático el momento. Él le devuelve la manta a Alice y ella le devuelve su chaleco, despidiéndose con la firme convicción de que no van a volver a encontrarse. Durante el trayecto hacia la zona boscosa donde dejaría el cuerpo, sufrimos, junto con Wanley, la angustia de poder ser descubierto, puesto que se va encontrando con varios elementos de la policía de tránsito. Una vez que esté en el lugar, logra su cometido, sin embargo, al día siguiente se encuentra nuevamente con sus amigos en el club y uno de ellos, que es amigo del fiscal del distrito, les dice que un gran financiero, cuyas iniciales son MC, desapareció la noche anterior. A partir de ese momento, veremos cómo esta tranquilidad de Wanley se va viendo cada vez más afectada por una serie de conversaciones y situaciones comprometedoras sobre el caso. Por ejemplo, la ubicación del cuerpo con las heridas, las huellas del carro, las pisadas que dan cuenta del tipo de persona que lo pudo haber matado, la sangre en la cerca de púas, la teoría de que hay una mujer que pudiera estar involucrada y la existencia de un hombre que estaba siguiendo a este financiero y que puede ser el culpable o bien el testigo del asesinato. Tal es su estado de Wanley que su amigo, el médico, le recomienda un medicamento para calmarse, pero le advierte que debe ser utilizado con extrema precaución ya que puede ser letal. Poco después, Alice Reed lo contacta para felicitarlo por su nombramiento como jefe del Departamento de Psicología y le pregunta si todo está bien hasta ese momento. Aquí entra un personaje muy interesante, se trata del hombre que perseguía a este hombre MC llamado Haid que busca a Alice para chantajearla con declarar a la policía que ella tenía una relación con el financiero y que un hombre la ayudó a matarlo. Esto si no le da 5 mil dólares para poder guardar silencio. Él promete regresar al día siguiente por el dinero, no sin antes buscar y llevarse pruebas del departamento. Alice inmediatamente le cuenta lo ocurrido a Wanley y éste le dice que solamente tienen tres opciones. Darle dinero para siempre a este hombre, confesar lo que hicieron y asumir las consecuencias o deshacerse de él. Planean hacer lo último, dándole a beber una alta dosis del medicamento que le recetó su amigo, pero Alice falla en su cometido. El hombre se da cuenta de lo que planea hacer, toma más dinero y le pide a ella otro tanto siguiendo con este chantaje para poder guardar silencio. A continuación vemos en otra escena al profesor Wanley totalmente desgastado ya por la situación y parece estar tomando una decisión extrema. En la siguiente escena unos disparos alertan a Alice, sale de su departamento y se da cuenta que la policía persigue a un hombre a quien logran ultimar. para poco más tarde darse cuenta de que era el chantajista, era Haid. Ve que la policía descubre en sus bolsillos las pertenencias que tomó del departamento de Alice. Rápidamente Alice llama al profesor, pero éste no contesta. Es una escena aquí también muy interesante. Vemos ese teléfono sonar de manera constante y un traveling nos muestra a Wanley sentado con los ojos cerrados y un acercamiento de la cámara nos permite ver que en la mano tiene un vaso vacío. Enseguida vemos al camarero de antes acercarse al profesor para despertarlo y avisarle que ya son las 10.30 pm. El final de la película nos muestra al profesor saliendo del club para dirigirse nuevamente a este escaparate para ver el cuadro. Mientras una mujer se le acerca para pedirle fuego para encender su cigarrillo, él se niega y huye. La mujer del cuadro, esta película, me parece que es una gran obra del cine noir que tiene muchos de los elementos característicos de este género, como los asesinatos, chantajes, el seguimiento de pistas, en las que Fritz Lang me parece logra imprimir la estética expresionista visible en las escenas nocturnas en las que el juego de luces y sombras nos devela ciertas cosas y nos oculta otras. Además de presentar una obra con un claro discurso sobre la lucha que enfrentamos los seres humanos en general entre hacer lo que se considera ético y está dentro de la ley y aquello que dictan nuestros más profundos deseos. En lo que respecta a los personajes, tenemos aquí la figura del hombre honesto y respetable, en este caso el profesor Wanley, un ciudadano de clase media que se ve envuelto en una situación comprometedora que lo va afectando anímica y psicológicamente, siendo testigos nosotros como espectadores de su deterioro, mientras avanza esta investigación del caso por parte de la policía. Tenemos también la figura de la fe fatal, en este caso de Alice Reed, que representa los deseos y la tentación que viene a desestabilizar esa seguridad, cotidianidad y carácter del profesor. También tenemos la figura del detective, cuya agudeza le permite descubrir las pistas y establecer teorías sobre el acontecimiento. Y por último, la figura del chantajista, que es ese elemento que siempre pone en riesgo el ser descubiertos a los personajes principales. Un elemento que llama la atención de este filme es el tratamiento del tiempo, ya que, como vemos, el tiempo de la narración de los hechos, desde el momento en que el profesor se sienta a leer, transcurrió de una manera muy diferente al tiempo real. Además, destaca la presencia en todo momento de los relojes que nos van marcando la hora exacta en la que ocurren los hechos, haciéndonos a nosotros como espectadores testigos silenciosos de lo que ocurrió y a qué hora ocurrió. Otro elemento también a destacar es la presencia de los espejos, que permiten multiplicar los espacios y lograr un juego muy, muy confuso entre la realidad y la apariencia. ¡Gracias!